¡Buenos días! ¡Ah! ¡Me encanta dormir en la calle! Hoy haciero a temperatura perfecta, menos 30 grados. A ver si encuentro algo sabroso para desayunar. ¿Eso es un oso? ¡Me vale! ¡Uy! ¡Qué fresquito hace hoy! A ver si hoy puedo dormir en la cama de mis dueños. ¡Ah! ¡Mira! ¡Me han puesto comida! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Menuda siesta de seis horas me he pegado! ¡Qué bien! ¡Me voy a ir a la peluquería porque tengo el pelo fatal! ¡Uy! ¡Me he hecho caca! ¡Perdona! ¡Podéis limpiar mi caca! Bueno, me voy a la peluque, llego tarde. ¡Oh! ¡Es una cucaracha! ¡Ah! ¡Con ansiedad!